La humanidad se jugaba su futuro en un gran partido de fútbol, era la última oportunidad que nos habían dado los marcianos antes de exterminarnos, solo unos pocos equipos formados por los mejores jugadores de los mejores clubes del mundo se ofrecieron a salvarnos, bueno esos y un equipo de abueletes, tan viejecitos y despistados que ni ellos mismos sabían como habían acabado apuntados en la lista y como suele pasar con esas cosas fue el equipo que salió elegido en el sorteo. De nada sirvieron las quejas de los gobernantes, las manifestaciones por todo el mundo o las amenazas, los marcianos fueron tajantes, el sorteo fue justo, los abuelos jugarían el partido y su única ventaja sería poder elegir donde y cuando, todos odiaban a aquellos abuelos viejos, despistados y entrometidos y nadie quiso prepararlos ni entrenar con ellos, solo sus nietos disculpaban su error y los seguían queriendo y acompañando, así que su único entrenamiento consistió en reunirse en corro con ellos para escuchar una y otra vez sus viejas historias y aventuras, después de todo aquellas historias les encantaban a los chicos, aunque les parecía imposible que fueran verdad, viendo los arrugados y débiles que estaban sus abuelos. Solo cuando los marcianos vinieron a recordar el sitio y el lugar, el pequeño Pablo, el nieto de uno de ellos, tuvo una idea, jugaremos en Maracaná, mi abuelo siempre habla de ese estadio y lo haremos en 1960. ¿En 1960? Pero eso fue hace más de 50 años, replicaron los marcianos. ¿Vais a invadir la tierra y no tenés máquinas del tiempo? Claro que las tenemos, dijeron los vendidos. Mañana mismo haremos el viaje en el tiempo y se jugará el partido y todos podrán verlo por televisión. Al día siguiente se reunieron los equipos en el Maracaná. A la máquina del tiempo subieron los fuertes y poderosos marcianos y un grupito de torpes ancianos, pero según pasaban los años hacia atrás, los marcianos se hacían pequeños y débiles, volviéndose niños, mientras a los abuelos se les crecía el pelo, perdían las arrugas y se volvían jóvenes y fuertes. Ahora sí se les veía totalmente capaces de hacer todas las enseñas que contaban a sus nietos en sus historias de abueletas. Por supuesto, aquellos abuelos sabios, con sus antiguos y fuertes cuerpos, dieron una gran exhibición y aplastaron al grupo de niños marcianos sin dificultad. Entre los aplausos y vítores del público, cuando volvieron al presente recuperaron su aspecto arrugado, despistado y torpe, pero nadie servió de ellos, ni los llamó viejos. En vez de eso, los trataron como auténticos héroes y muchos se juntaban cada día para escuchar sus historias porque todos, hasta los más burlones, sabían que incluso el viejecito más arrugado había sido capaz.